El Fonden se queda. El Fonden es una herramienta de prevención y recuperación ante desastres. El Fonden es una herramienta jurídica y financiera que permite prevenir, contener y mitigar las consecuencias de agentes perturbadores que vulneran la vida de nuestro país. Desaparecer el Fonden es un trazo error. Al contrario, debemos reconstruirle y blindarle para asegurar el bienestar de las generaciones futuras. La naturaleza es sabia y bondadosa. La humanidad debe prevenirse a sus actos espontáneos y abruptos. No pensar así demuestra falta de inteligencia, el cuidado a la humanidad y entendimiento de los riesgos que nos acechan. El Fonden se sostiene con nuestros impuestos porque un servidor público o un grupo de servidores públicos quieren eliminarlo. No, la sociedad paga con sus impuestos el derecho de estar protegido ante los desastres. Es así. Cualquier gobierno debe de tener dinero para responder a emergencias. Imaginen una familia donde se enferma un hijo y no tenemos seguro o no tenemos para pagarle un médico. Eso nos pasa a muchas familias, pero al gobierno no le puede pasar eso. Al gobierno no le puede ocurrir que no tenga dinero para terremotos, para huracanes, para inundaciones. Si el Fonden desaparece, no solo será más vulnerable al país, sino que también representa un retroceso en el camino que se ha estado trazando para la gestión del riesgo de desastres. La sociedad afectada por desastres necesita mecanismos como estos que le ayuden a salir de la situación de emergencia y atenúen la desesperación que ella genera. Los fondos financieros para la atención de desastres en México son punta de lanza y ejemplo en la protección civil internacional. El Fonden es una gran idea. Fue el primer fondo en su tipo a nivel mundial para prevenir y para atender desastres. El Banco Mundial, entre otras instituciones internacionales, ha considerado al Fonden como modelo de respuesta ante desastres. Si queremos dañar a una nación, no le demos la oportunidad ni recursos para prepararse ante los desastres. No podemos dejar a comunidades vulnerables sin esta protección. Su resiliencia depende de ello. Esta corresponsabilidad incluye la acción de garantizar y mantener los instrumentos financieros que han probado su eficacia en los momentos de emergencia. Sin recursos, la ayuda son solo palabras que se convierten en sufrimiento y dolor para el pueblo. No los perdamos. Los desastres no discriminan a nadie por edad, por sexo, por religión o por creencias. Digamos no a la cancelación del Fonden. Esta iniciativa atenta de manera indolente contra la seguridad nacional, pues parece que aún no se entiende que los desastres ralentizan el desarrollo y se distraen recursos materiales, financieros y humanos de otros proyectos prioritarios. Imagínense si ocurre una emergencia y el gobierno no tiene con qué responder. El sufrimiento, los muertos, los heridos. ¿Quién se va a hacer cargo si el gobierno pretende reducir o desaparecer los fondos para atender y prevenir desastres? El Fonden fue instituido para ayudar a los más pobres. Eliminarlo los condena a la miseria. Los ricos, los ricos se cuidan solos. Querer cerrar el Fonden es una criminalidad. Pretender cerrar este instrumento financiero es como querer cerrar los ojos y no querer ver la realidad de tantas muertes y desastres en nuestro país. Por lo tanto, el Fonden es bienestar y es seguridad para toda la población. De hecho, muchas de sus acciones han salvado enorme cantidad de vidas en México. Por ti, por México, el Fonden se queda. Una voluntad firme y constante de hacer el bien superará las más grandes dificultades. Hoy no hablamos de un antes ni un después, sino de un derecho humano, integridad y equidad a las comunidades. Quitar la oportunidad de prevenir y reaccionar a los desastres es tan inhumano como quitarle a nuestros hijos la oportunidad deuda de vida plena. Administrar un territorio cuyo crecimiento desordenado ha provocado emergencias y desastres requiere de la participación de los tres órdenes de gobierno. Nuestra apuesta como país debe ser a la prevención y prospección del riesgo. Basta de populismo electoral. Un país que invierte en la prevención de los desastres atrae inversiones a los estados, a los municipios y a la sociedad. ¿Por qué eliminar el Fonden? Sabemos que el Sistema Nacional de Protección Civil en sus 34 años ha tenido altas y bajas. Sin embargo, la creación del Fonden y de sus instrumentos financieros ha sido uno de los mayores aciertos que ha tenido el SINAPROC y el gobierno mexicano para hacer frente a los desastres que han impactado en los últimos 22 años a nuestro país. Debemos ver las estadísticas de las últimas décadas y clasificar de mejor manera su destino, evaluando las acciones para reducir el riesgo, es decir, ser más eficaces, más no desaparecer. En cuanto al Fondo para la Prevención de Desastres, el FOPREDEM, en realidad es el único fondo que tiene un consejo científico asesor que está integrado por investigadores, por científicos prestigiados, tanto de la UNAM como del Colegio de México y de otros centros de investigación. Cuidar la integridad y el patrimonio a los mexicanos es un derecho básico de nación. Invertir en prevención es invertir en el desarrollo. No debemos permitir que herramientas tan valiosas como el Fonden y FOPREDEM desaparezcan por necesidades ajenas a la gestión integral de riesgos. Es un fondo que está protegido, es el más protegido contra la corrupción. Las decisiones para salvar vidas a través de este fondo no están en manos de políticos. Todo lo contrario, el FOPREDEM ha estado en manos de expertos, de científicos, tanto del Centro Nacional de Prevención de Desastres como de científicos de muchos otros ámbitos. Prevenir los desastres es cuidar a la humanidad y su desarrollo. Quitar recursos es destinarla a la desgracia. Cerrar este instrumento financiero impactará de manera negativa en términos de vulnerabilidad de las familias en nuestro país y también de los estados en términos financieros para su desarrollo y crecimiento. La prevención y una adecuada recuperación generan bienestar. Dictaminar un proyecto del FOPREDEM implica que sea un proyecto que tenga sustento científico, que sea un proyecto que de verdad va a atender a los más vulnerables, a los más pobres. Los proyectos del FOPREDEM atienden al pueblo y están en manos de expertos, no en manos de políticos. Si hay algo que componer, que no sea lacerando el derecho humano a la protección civil. Por ello, debemos impulsar el trabajo coordinado bajo instrumentos que permitan seguridad y desarrollo. Sí al FOPREDEM. Por ti, por México, el FOPREDEM se queda. Por ti, por México, el FOPREDEM se queda. El FOPREDEM se queda.